Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal quiero hacer muy corto este video para contarles los resultados o el extracto del mes de noviembre como ustedes saben, el Arbibot y Binance y OKEx, todos los exchanges corren en el GMT-0 o 0, por lo tanto hoy siendo 30 de noviembre a las 9.37 de la noche ya es 1º de diciembre para estos servidores por lo tanto ya puedo exportar el balance completo del mes de noviembre antes de esto quiero hacer algunas acotaciones que realmente me tienen molesto se los comparto porque es algo que a muchos de ustedes también les va a generar mucha molestia lo sé quiero que tengan claro que nada de lo que sucede en este tipo de situaciones ni es responsabilidad mía ni es culpa mía ni yo la provoco quiero hacer la salvedad estoy molesto por dos razones primero, Binance modifica las reglas del juego cada vez que le viene en ganas algunos los defienden diciendo que pues tiene que someterse a las regulaciones y etcétera, etcétera pero siendo el exchange más grande debería también pararse en la raya y decir estoy dispuesto a hacer esto y esto no y tiene todo el músculo financiero para contratar los abogados que sea necesario y pararse en la raya y también exigir pero si se comporta como un lacayo que va a hacer todo lo que le dicen que tiene que hacer pues va a coger siempre al inversor y hacer con él lo que se le venga en gana con tal de cumplir y tener satisfechos a los supuestamente entes reguladores y que es lo que más me molesta aquí estamos en medio de un escándalo de dimensiones catastróficas con FTX o FTX ¿dónde están los reguladores? supuestamente FTX en Estados Unidos tenía que contar con unos avales con unas regulaciones cumplir con unos requisitos si ustedes lo piensan por un momento y hacen un poco de memoria de historia los grandes adebacles financieros más icónicos de este mundo moderno se han dado en Estados Unidos en las narices de los supuestos entes reguladores que no sirven para una mierda que están ahí solo para pedir dinero hacer lobby y hacerse los de la vista gorda con los que les dan dinero como lo hizo Sam Backman Free que por eso es que FTX llegó a dimensiones astronómicas con los entes reguladores haciéndose los locos no diciendo nada y ahora tenemos lo que tenemos entonces si ustedes lo miran el primer adebacle así fuerte sonoro fue la burbuja de las punto com ¿dónde estaban los entes reguladores? ahí no aparecen brillan por su ausencia ¿dónde están los reguladores de Wall Street? ¿dónde están? ¿dónde están los reguladores del mercado y de la burbuja inmobiliaria que causó Lehman Brothers con las hipotecas subprime? ¿hay alguien en la cárcel por todo esto? ¡Cero! entonces si el mundo descentralizado que queremos construir con Bitcoin con la Blockchain no lo hacemos respetar pues no sé a dónde vamos a llegar bueno quizás me estandré un poco con esta introducción quiero contarles que ya exporte los archivos de .csv para que los puedan mirar en el Excel se los compartí también aquí en el Telegram no voy a hacer este proceso porque ya lo he explicado para los que aún no se han hecho miembros los archivos del canal de Telegram pues pueden loggearse y ahí están los dos archivos en XL exportados para Excel aquí también hice el resumen para que los que no quieran ponerse a hacerlo en el archivo pues me anticipo diciéndoles esto para algunos estos resultados van a decir pero esto es una mierda esto no sirve para nada esto es minúsculo esto ¿qué es esto? antes de que alguien tenga ese tipo de comentarios porque los he recibido solo quiero que tengan en contexto lo siguiente estamos en uno de los peores meses del mundo cripto de los peores en la historia del mundo cripto desde que surgió han habido más adebacles en este mes que en muchos años del mundo cripto hemos visto como el Bitcoin ha descendido un 30 a 35% en menos de un día de un día para otro empresas como FTX que estaban en el segundo lugar de los hechances más grandes se cayeron en menos de dos o tres días a cero a quiebra total y siguen cayendo entonces tener algo positivo por eso yo les he dicho que mi concepto es minar Bitcoin usando el arbitraje triangular de alta frecuencia así sean unos pequeños atochis para mí eso es una utilidad sin exponer mi capital sin ponerlo en riesgo minimizando al máximo el nivel de riesgo esto es para mí fabuloso entonces les resumo esto es para la exchange de Binance durante el mes de noviembre se obtuvo un promedio un porcentaje promedio por operación del 0.2335 y el total de satochis acumulados en el mes de noviembre fue de 13.005 satochis esos son los resultados que tengo para Binance con el Arby Bot para OKEX se obtuvo un promedio un porcentaje promedio por operación del 0.1942 y los atochis acumulados fueron de 17211 si ustedes se dan cuenta me está dando mejores resultados OKEX y aquí hago otro corte entonces hoy para el bot precisamente para poder por eso aquí aparece en rojo para el bot para hacer exportar estos resultados pero también porque estaba teniendo unos errores en las operaciones se generaron muchas operaciones con error y cuando entro a los logs miércoles aquí ya como cambio como cambio al al mes de diciembre me borro los logs de acá pero me borro los logs de acá miércoles no le tomé un print screen a eso creo que sí déjame un momento busco esa información porque es clave este es el log que me generó el error esta mañana como hacia las 9 10 de la mañana que ahí tuve que parar el bot del army bot porque el error lo está generando directamente Binance con este mensaje que si ustedes lo alcanzan a ver aquí está diciendo que el servicio no está disponible por una restricción por localización de acuerdo a las normas de elegibilidad en los términos de Binance por favor contacte con el servicio soporte si usted cree que recibe este mensaje por un error si yo tomo esta página de Binance y me voy a revisar de qué se trata me encuentro que hoy realmente esto fue actualizado el 28 de noviembre o sea hace dos días hace dos días Binance emitió algo que se llama la elegibilidad y dentro de la elegibilidad hay una restricción para conectarse vía API con los servidores de Binance a los siguientes países tienen esta restricción entonces entre esos países se encuentra Estados Unidos Malasia Canadá aquí habían puesto otros en el mensaje que me dieron habían otros pero bueno ¿cuál es el gran problema aquí? mi servidor de Hostinger estaba en los Estados Unidos por lo tanto el error que me está saliendo acá es porque mi servidor de VPS se encuentra en data centers en Estados Unidos por lo tanto no puedo seguir operando mi bot de Arbybot mi Arbybot desde data centers ubicados en Estados Unidos ya este es el gran error que por eso les decía que me tiene pensando y me tiene muy molesto porque para resumirlo los países que están vetados son los países con los que Estados Unidos tiene sanciones económicas está Cuba está Siria está no sé si usted lo mira son todos los países con los que Estados Unidos se está sancionando sancionando o está bloqueando o está embargando pero lo curioso es que está Estados Unidos y Canadá entonces esto me está replanteando me está haciendo replantear si voy a seguir con Binance porque ya me está molestando este tipo de medidas que toma Binance de manera arbitraria y le importa un pepino del inversor y y viendo los resultados que obtuve con OKEX estoy estoy validando la opción de pasar toda mi liquidez a OKEX como se los mostré yo acá en esta imagen mire el promedio que obtengo con Binance 13.005 y con OKEX 17.211 esto es algo que se le escapa a uno de las manos muchos me habrán me habrán dicho pero usted no revisó eso antes no acaba de suceder lo publicaron el 28 de noviembre les dejo el enlace en la descripción del video es algo que se le sale a uno de las manos y que Binance siempre se lava las manos diciendo que tengo que cumplir con los reguladores tengo que cumplir con las normas que me piden y en este momento me encuentro aquí hablando con la gente de Hostinger viendo como puedo migrar mi servidor porque está en Estados Unidos la locación de mi servidor está en Estados Unidos por eso lo tengo en stand-by parado me toca moverlo por lo tanto tengo que volver a hacer un movimiento ahí ya les contaré que decisión tomo pero realmente me tiene muy muy chocado el hecho de que Binance cambie las reglas de juego de esta manera tan arbitraria sin consultar para nada hay cosas que lo han hecho muy bien y estoy de acuerdo y lo he dicho aquí en el canal cuando sacaron a USDC como stablecoin dentro del exchange me pareció perfecto porque es es una forma de protegerse del control que estaba ejerciendo BlackRock sobre esta stablecoin a través de la compañía Circle pero hay cosas que se caen de su peso y esto me hace a mí ponerme a pensar muy a fondo en cómo encontrar una manera para seguir haciendo arbitraje triangular de alta frecuencia pero con exchanges descentralizados porque esto ya me sabe a mierda perdón la expresión pero es así me sabe a mierda que el usuario final esté como una pieza de papel de un lado para otro haciendo lo que todos estos grandes hacen con nosotros cuando se les da la gana entonces les dejo a todos les dejo a todos en la descripción del video los enlaces recuerden que en el canal de Telegram están publicadas las imágenes y también están publicados los archivos con formato de Excel para el que lo quiera revisar ahí están los datos pero aquí se los resumo esos son los resultados que hay no me gusta maquillar ni alterar cifras ahí están ustedes los pueden validar y pueden sacar a sus propias conclusiones a muchos de ustedes repito no les parecerá para nada rentable pero para mí conservando y siendo totalmente sensato con el momento en el que estamos poder acumular algo de Satoshi para mí está bien eso es lo que yo denomino minar Bitcoin a través del arbitraje triangular de alta frecuencia acumular Satoshi ese es mi propósito y mi intención en este momento y se está cumpliendo para eso programé el bot el Arbybot de esta manera y el propósito se está cumpliendo entonces les dejo los resultados para todos los que quieran los que me han escrito y me han pedido que quieren ver porque también les decía al comienzo que estoy molesto con el desarrollador del Arbybot porque su respuesta me pareció grosera me pareció altanera déspota la respuesta de él es utilice un servidor VPS de élite y Hostinger no es un proveedor de servicio mediocre ni malo yo trabajando trabajando con él ocho meses y me ha dado mejores resultados que el mismo Vultro que de un momento a otro cambia las reglas de juego cambia los cobros que hace por el consumo de ancho de banda y como este es un bot triangular de alta frecuencia pues consume muchísimo ancho de banda entonces se tienen picos tuve varios picos tuve seis meses de picos en que en vez de pagar los veintidós dólares que había acordado desde el comienzo termine pagando cuarenta y cinco dólares por cada mes entonces me parece absurdo que tenga esa actitud del desarrollador en vez de darse cuenta que es un tema de condicionamiento de Binance Binance es el que está poniendo las reglas y pone a todo el mundo a correr base porque porque si entonces yo los invito a que revisen esto los que aún han comprado el Arbibot lo tengan en cuenta tengan en cuenta que tienen que estar pendientes de utilizar un VPS en los países donde ellos se les da la gana de dar permiso de operar y lo peor lo que me parece aún más descarado y peligroso de esto es que aquí en alguna parte decían que Binance mira acá todas las locaciones que sean desasignadas por Binance o operadores de Binance y se convierte en una restricción de locación o sea no solo los países que ya mencioné y que me faltaron algunos aquí no entiendo por qué no aparecen que estaba yo vi a Cuba vi a mira aquí está Malasia y bueno en fin ahí les dejo el enlace para que ustedes mismos lo revisen con calma en sus casas pero aparte están diciendo que también cualquier otro país cuando se les dé la gana de sancionarlo o que tengan alguna discusión o algo que no les gustó a los Estados Unidos entonces de malas salen y el problema es que no todos los VPS nos pueden ofrecer atención en data centers donde nosotros queramos a veces pues donde hay donde hay funcionamiento es donde uno tiene que tratar de operar hasta el momento OKEX no ha salido con este show espero que no salga con esto porque pues sería lamentable pero mi posición frente a esto es voy a tratar de ver si con Hostinger puedo migrar mi server a un país donde no esté que en este caso me tocaría a Holanda o a Brasil o al Reino Unido solo tengo esas tres opciones estoy hablando con ellos para ver si eso se puede dar ya les contaré pero inicialmente aquí con la mente caliente y con la rabia que tengo lo que quiero ver es pasar toda mi liquidez a OKEX y trabajar por el momento solo con OKEX y en paralelo ir buscando una alternativa en un exchange descentralizado porque esto ya realmente tocó fondo no me quiero extender más a todos ustedes muchas gracias les dejo los resultados sigan pendientes infórmese documentese porque hay que estar muy atentos en este momento a todo lo que está aconteciendo y ver cómo nos está impactando